Voy a ir al baño. Isabel. No sabía que ibas a seguirme. Quiero que acabes con la infeliz de la vecina. Al precio que sea. ¿Qué dices? ¿Puedes hacer algo definitivo contra la estúpida de la vecina? Claro que puedo. Pero te va a costar más caro. Lo que sea no me importa. La quiero ver hundida, arruinada, podrida. ¿No bastó con el daño que le hiciste a su porquería de negocio? En vez de partarse de Antonio, estabas pegada a él que nunca. ¿Y qué esperabas si rompiste tu compromiso con él? Lo rompí porque se burló de mí. ¿Qué querías que hiciera? Olvidarte de él y tomar lo que la vida te ofrece. ¿Sabes a qué me refiero? Y dejar que esos dos se queden juntos. Esa estúpida no me va a ganar. Acaba con ella. Me quiero fuera de la vida de Antonio. Y de la neta sí se puede. ¿Qué pasó? ¿Viste algo? Vámonos de aquí. Una señora que te vio hablando con el médico se puso histérica. Ay, seguro es la mamá de Antonio. ¿Qué? ¿Esa es la mamá de Antonio? Sí. Híjole, qué horror de vieja. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a mi consulta. Si te vuelve a ver, se nos viene encima la vieja. Vente por acá. Córrele. ¿Cómo es posible que el médico que atiende a mi hijo le dé información a la tipeja esa, a la cual hemos corrido de este hospital en dos ocasiones? Y sigue insistiendo en estar aquí. ¿Qué tipo de hospital es aquí? Perdón, pero no estoy entendiendo bien. En concreto, ¿de qué se queja? Que el cirujano que operó a nuestro hijo, muy quitado de la pena, le reportó su estado a una mujerzuela que no queremos ver por aquí ni en pintura. ¿Esa señorita no es familiar de ustedes? Si lo mande Dios. Es una tipa de la calle que se las ingenia para colarse hasta la sala de terapia intensiva. Le prohibimos que viniera, pero le da igual, no hace caso. Y sin embargo, en este hospital le permiten la entrada como Pedro por su casa. Voy a hablar con el cirujano que operó a su hijo para saber realmente qué fue lo que pasó. Aunque les advierto que dar informes a alguien que no es familiar no es ninguna falta grave. Por otro lado, la política de este hospital es de libre acceso. Con lo cual puede entrar y salir quien lo necesite. No le podemos prohibir el paso a nadie. Es el colmo. Lo siento, pero así es. No podemos hacer nada por más incómoda que le resulte a esa persona. ¿Ni porque anda usurpando funciones de enfermera para meterse a ver a mi hijo? ¿A usted le consta? Por supuesto, yo la vi. De hecho, la sacó una de las enfermeras de ahí. ¿Me puede dar su nombre? ¿Qué voy a saber? No me voy a estar fijando en los nombres de las enfermeras. Lo siento, señora. Si no ha recibido ningún reporte de la jefa de enfermeras, no puedo hacer nada. Por lo demás, le sugiero que resuelva sus problemas con esa señorita de manera personal. No puede imputárselos al hospital. En este lugar, todos son unos ineptos. Tenía que ser provincia. Por eso no progresan. Discúlpela, doctor, y gracias de todas maneras. Cállate. ¿Qué querías, Ricardo? ¿Ricardo? No te hagas. Vi que se fue siguiéndote. Yo no sé. Ni siquiera lo vi. ¿Segura? Por favor, ¿cómo crees que voy a tener cabeza para hacerle caso a Ricardo en un momento como este? ¿Habló con el director del hospital para que corriera a la vecina? ¿Creerás que me dijo que resolviera mis asuntos personales con ella y que no metiera al hospital? ¡Hazme el favor! Por eso estamos como estamos. Cuando nos entreguen las demás mantas hay que empezar a repartirlas. Tú te vas a encargar de eso. Sería bueno que hicieras un plan de entrega. Mira, qué abusado. Pero me prestas la camioneta. Ya veremos. Ahí está mi coche. Con gusto te lo presto. No, Edwina. Déjelo. Apenas se está aprendiendo a manejar. Si Bruno me deja manejar a cada rato no más le he dado uno que otro rasponcito. Pero con una pulida sale. ¡Ah! ¡Qué maravilloso! ¡Ay! Mamá, no sabía que ibas a venir. No, yo tampoco. Ayúdame, que esto pesa mucho. ¿Qué tal tú trajiste, mujer? Muchas cosas. Con lo de Antonio me imagino que no han de tener tiempo ni de cocinar. ¿Y cómo te enteraste de lo que pasó? ¿Sara habló contigo? No, Vicente me contó. No lo podía creer. Esos delincuentes son unos desalmados. ¿Y qué noticias tienen del hospital? Solo que lo estaban interviniendo de nuevo, pero hasta ahorita no hemos tenido más noticias. Ay, Dios quiere que todo salga bien. Es que no puedo dejar de pensar en las secuelas con las que pueda quedar Antonio. Bueno, pero el doctor con el que hablaste no te aseguró nada. ¿O sí? No, pero es peor. Me imagino cualquier cosa. Pues sí. ¿Qué tal que le da amnesia? Bueno, con que no se olvide de mí. ¿De ti? No, no, no. De ti no creo. A ti te tienen el corazón, Sarita. En la cabeza. Lo que sí es que me convendría que se olvidara de ciertas cosas. O de ciertas personas. ¿Ah, sí? Sí. Ay, no, no, no. ¿Qué estoy diciendo? Lo quiero de regreso al 100 completito así como es de peapa. No, bueno. Pues sí. Una disculpa. Tuve que atender a la familia de un paciente. Qué gente tan pesada. Chilangos. Oye, Doc. ¿De casualidad no será la familia del ingeniero este de Conatruel al que le dispararon? Sí, ellos. Querían que le prohibiera la entrada a una persona nada más porque no era de su agrado. Figúrense. Así son esas personas. Digo. Los que no son de acá, digo. Bueno, ¿y usted qué les dijo? Que resolvieran sus problemas personales fuera del hospital. ¿Y cómo ves el tomillo? Yo digo que ella está listo como para echarme, aunque sea, una cascarita. Bueno, ahorita que lo revisemos vamos a ver. ¿Bueno? Buenas tardes. ¿Me podría comunicar con el señor Arango, por favor? ¿De parte de quién? Eliseo González. Permítame. Es para ti, Eliseo González. Sí. Don Pedro, solo para saber si va a venir. Es que ya tengo casi una hora esperándolo. Discúlpame, la verdad se me olvidó que nos íbamos a ver. Tuve que atender otros asuntos urgentes. No se preocupe. ¿Gusta que lo espere o nos vemos otro día? Yo te hablo cuando tenga algo de tiempo. Hasta luego. ¿Qué quiere? Proponerme un negocio. Me lleva. Que él me habla. De haber sabido no nos damos la vuelta hasta acá, mugre pueblo. Con ganas de olvidarme de él. Bueno, ¿y qué vas a hacer? Pues esperar a que me llame y qué más. No, no, Cheo. Mejor búscale por otro lado. Ese ruco nada más te está dando largas. No, bueno. Trajiste comida como para alimentar un regimiento. Y me faltaron unas cositas que prefiero comprar frescas en el mercado. Hoy les voy a hacer unas enchiladas de pollo porque sé que les gustan mucho. ¿Cómo ven? Qué rico. No es por nada, pero mi mamá cocina muy sabroso. Es lo único que extraño de progreso. ¿Qué es el cenar con nosotros si gusta? Se lo agradezco, pero quedó de ir mi cuñada a cenar a mi casa. Será para otra ocasión. De cualquier manera tendrás que preparar una buena porción. Como vamos a tener que cenar todos aquí en la casa con eso de que no nos dejan estar en el hospital. ¿Cómo que no los dejan? La familia de Antonio es bien especialita. En particular la mamá. Como descubrió a Sara vestida de enfermera en terapia intensiva, la corrió y agarró parejo con todos. Tuve que prometerle al señor Andrade que ni Sara ni nadie de nosotros nos íbamos a aparecer por ahí para que no tuvieran que llamar a la policía. Qué barbaridad. Entonces, ¿dónde está Sara ahorita? Pensé que estaba en el hospital. Según yo, está en la parroquia con Vicente. ¿Cómo vamos? Hoy damos perterminado el levantamiento del peritaje. Bien. Además de la espera saboteada han descubierto algo nuevo. Hasta el momento nada más. Esto lo encontramos regado por todo el lugar. Algunos sobres estaban saliendo de la cocina. Gracias. Yo se los entrego a la dueña. Permiso. Antonio es un luchador y yo confío en que va a salir adelante. Aunque el doctor que lo intervino haya dicho que las siguientes horas son críticas, todo va a estar bien don Eduardo. Eso espero. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Don Eduardo, el señor es el comandante Fidel Chávez. Él está llevando la investigación del atentado contra el ingeniero Andrade. Señor, mucho gusto. Igualmente, comandante. ¿Y qué he averiguado sobre los agresores de mi hijo? Hasta el momento no tenemos nada que nos lleve a ellos. Pero seguimos investigando, señor. Encuéntrelos y hágalos pagar por lo que sea. Puede estar seguro que haré todo lo que esté me alcance. ¿Y cómo se encuentra el ingeniero? Lo intervinieron de urgencia. Pero afortunadamente todo salió bien. Ahora es solo cuestión de tiempo. Bueno, señor Arango, buenas tardes. Paso. Rafa, ¿me permites un momento? Sí, claro. Con permiso. Con permiso. Lo veo. Vamos a ir a entregar esa manta y luego a ver unas cosas al cohete. ¿Necesitas algo? No. ¿Y cómo vas con el cohete? Bien. Tuvimos un contratiempo, pero nada que no se pueda reparar. Roma no se hizo en un día. Ay, tu dicho favorito. Desde que era un adolescente siempre decía lo mismo. Mis papás andaban a hacer la tarea o alguna otra cosa y siempre decía voy. Roma no se hizo en un día. Debe haber sido muy inquieto, ¿verdad? Digo, tengo esa impresión. Ya no le dé cuerda que si no, salimos de aquí hasta mañana. Otro día platican con calma. Me dio mucho gusto saludarla. Igualmente. Esa mujer me gusta para cuñada. ¿Bueno? Buenas tardes. ¿Me podría comunicar con Sara, por favor? Ella no se encuentra. ¿Quién habla? Soy su mamá. Señora, ¿cómo estás? Soy Laura, la esposa de Pedro Arango. Bien, hija, qué gusto saludarte. Sara debe de estar en la parroquia con Vicente. ¿Se te ofrece algo? Solo quería decirle que el ingeniero Andrade salió bien de la operación. Ay, qué buena noticia. Le va a dar mucho gusto cuando se lo diga. Yo le hablo a la parroquia. Gusto en saludarla, señora. Igualmente. Ay, gracias a Dios. Simón, buenas noticias. Antonio salió bien de la operación. Cuando el ingeniero recibió la llamada avisando a que habían encontrado tu cuerpo, ¿tú dónde estabas? ¿En mi casa? ¿Por qué? Probablemente te vieron a entrar, por eso es que le dijeron que el cuerpo que habían encontrado era el tuyo. Debió haber salido con sus escoltas. ¿Por qué no estaban con él? Les dio el día libre. Él no pensaba salir. ¿Qué va a saber que le tenderían una trampa? Esos infelices estaban buscando una oportunidad para intentar eliminarlo y la encontraron. Me parece que no tenemos ni una sola pista que nos lleven a ellos. Nelson, no puedo seguir protegiéndolo. ¿Qué pasó, Quintín? ¿Un anónimo? Sí, jefe. Uno de los peritos me entregó toda la correspondencia que estaba en el lugar y entre eso venía. Clarito le advierten a la señorita Sara que se cuide, que alguien quiera hacerle daño. Voy para allá. Me tengo que ir. Quintín no encontró un anónimo en que prevenían a Sara. Nos hablamos después. Está bien, Fidel, gracias. Sara no está. No, no tengo idea de dónde fue. Yo la dejé aquí. ¿Te urge localizarla? Solo quería avisarle que el ingeniero Andrade salió bien de la operación. Qué buena noticia. Yo le digo cuando aparezca. ¿Cómo te enteraste? Pedro habló con el papá del ingeniero. Gracias, padre. Hasta luego. Te mando saludos el padre. Es increíble lo que aguanta el ingeniero Andrade, ¿no? Vaya que corrió con suerte. Es la esposa de don Carmelo. ¿Qué querrá? Contéstale. Enriqueta. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Laura. Una molestia. ¿De casualidad sabe si Carmelo está todavía con Pedro? Me dijo que iba a ir a verlo y no me contesta su celular. Pedro está aquí, déjale pregunto. Anda buscando a don Carmelo, le dijo que iba a estar contigo. Qué raro que le haya dicho eso. Hace días que no lo veo. ¿Me dice Pedro que hace días que no lo ve? No, no sé. Y Andrade con un balazo en la cabeza sigue vivo. No cabe duda que cuando te toca, te toca. Lo único que nos indica esto es que quien lo dejó sabe que hay alguien que desea perjudicar a Sara. Si se atrevió a dejar el anónimo, ¿por qué no le mencionó de quién se trata? Por miedo, jefe, ¿por qué más? Si suelta el nombre del que le trae ganas a la señorita Sara, capaz que la agarran contra él. Sí, sí, exacto. Eso quiere decir que los que ocasionaron la explosión tienen un traidor entre ellos. Pues sí, pero por más que le pienso no se me ocurre quién quisiera perjudicar a la señorita, ¿qué enemigos puede tener? Eso es lo que hay que averiguar. Voy a hablar con ella. Oiga, jefe, ¿y no tendrá que ver con lo que le pasó al ingeniero Andrade? Ya ve que según esto tuvieron sus quereres cuando se desaparecieron. Además son vecinos. Capaz que lo hicieron para fregarlo a él indirectamente. No, no creo. Los que atentaron contra el ingeniero no se andan con rodeos. Entonces, nada más nos queda Eliseo González. ¿Seo? El exnovio. Cuando hablé con la señorita Sara le pregunté si sospechaba de alguien y me dijo que no se atrevía a acusar a nadie directamente, pero que el único que ha tenido intenciones de causarle daño es él. ¿Y qué esperas? Ve ahora mismo a verlo, interrógalo. Sí, jefe. Óigame usted, ¿con qué derecho le da informes de mi hijo a la tipeja esa? La corrimos del hospital y no me diga que no lo hizo porque yo lo vi. Emma, por favor. Por favor, nada. ¿Quién sabe que se trae este doctor con la vecina para que le pase informes antes que a nosotros? Señora, agradezca que por respeto al hospital no le voy a contestar sus insinuaciones. Conociéndola a ella puedo pensar cualquier cosa. Emma, ya. Doctor, díganos cómo está Antonio. Salí muy bien de la operación, pero las siguientes horas son críticas. Por la presión que experimentó puede tener consecuencias serias. ¿Como cuál es, doctor? No importa lo que diga este inepto. Ya nos dirán en México las consecuencias. Nos vamos a llevar a Antonio de una vez. de ninguna manera. Ni siquiera bajo su riesgo. Su hijo se quede aquí por estricta prescripción médica el tiempo que sea necesario. Yo no autorizo que lo muevan. ¡Oy! Hija, ¿dónde andan? Acaba de hablar Laura para avisar que Antonio salió bien de la operación. Sí, ya sabía. Debemos de la hospital. Bueno, ¿por qué tú, no entiendes? ¿La familia de Antonio no te quiere ver allá? Pero no pasó nada. Además, solo acompañé a Bruno a su consulta con el ortopedista y de casualidad nos encontramos al doctor que lo operó. Mira qué casualidad. Bueno, padre, en lugar de regañarnos debería darle gusto que el doctor ya me dio de alta. Mire, nomás su delantero estrella quedó como nuevo. Ahora sí listo para el partido contra los artilleros. Bueno, claro que me da gusto, pero es que con todo esto que ha pasado apenas tengo cabeza para pensar en el partido. Pues sí, pero ¿y qué tal si le dedicamos al juego a Antonio? Me parece muy bien, pero primero hay que pedirle a Dios que se restablezca. ¿Y qué más dijo el doctor que lo operó? Que las siguientes horas son críticas. La presión que tuvo Antonio en la cabeza puede traerle consecuencias serias. Con el favor de Dios todo va a salir bien. No te preocupes. No me resigno a aceptar la palabra de ese neurocirujano de pacotilla. Ay, mamá, por favor. El doctor es una eminencia. Ha sacado adelante a Antonio. ¿Qué acaso no te das cuenta de la seriedad del asunto? Pues a ver si no lo deja con secuelas importantes. Para mí no es más que un inepto, además de grosero. Ni siquiera se disculpó por lo de la vecina. Ay, ya, mamá. Tus comentarios no vienen para nada al caso. Voy a estar en la sala de espera. Yo no sé de dónde le salió a esta niña el gusto por codiarse con la plebe. Está harta como todos. Antonio no debería estar en este lugar. Eso mismo pienso yo. Imagínate cómo me siento con mi hijo al borde de la muerte y aguantando a la tipeja esa y a esa bola de zarrapastrosos. Con permiso. Voy al baño. Las veo en la sala de espera. y como si todo lo que me ha pasado fuera poco, ahora tengo que aguantar la llegada de tu amigo Ricardo. Creo que yo también voy al baño. Con permiso. Hijo, chiquito mío, jamás me imaginé que lo invierte iba a ver así. Oye, de veras que eres fuerte. Has resistido dos intervenciones después de ese balazo. Tú nunca te has dejado vencer. No me falles ahora, por Dios. Por Dios. A como del lugar tienes que salir de esta. Yo sé que estás peleando porque siempre has sido un guerrero. Y ahorita te encuentras en la lucha más difícil de tu vida. No dejes de luchar, hijo mío. No dejes de pelear, por Dios. Te lo ruego. Te lo pido. Venga.